Secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas. Regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se dé cuenta, trabajos mil por ciento garantizados. Compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822. Triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822. Hola amigos, soy Sebastián Santeiros, espiritista, parapsicólogo, mentalista. Regreso y ligo el amor de su vida, domado, doblegado, rendido, sometido a sus pies como cordero manso. Hago de pactos de magia negra, magia blanca, para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia, lotería, millones, por medio del espíritu de la santa muerte, atraigo a la persona que a usted le guste, que usted se, que usted ame, o que a usted le excite, y por medio de ella misma, retiro cualquier clase de enemigos peligrosos. Retiro enemigos peligrosos que estén fastidiando su vida. Amantes, personas que le metan chismes, cuentos, mentiras, enredos a su pareja. Recuerde mi teléfono en Colombia, es el 320-257-0666, el 313-820-3375. Soy experto en trabajos a larga distancia, y le doy resultados y solución inmediata a todos sus problemas, por difíciles o por imposibles que parezcan. Recuerde que la magia negra, la magia blanca, roja, rosada, azul, están en mis manos hechas a su disposición, para darle solución inmediata al problema que usted esté pasando. Salud, amor, economía, personas engañosas, males postizos, brujerías, hechicerías, males hervitarios que estén dañando la parte psicomotriz de su mente, yo le doy solución inmediata a su problema.